¡Suscríbete al canal! No, partida privada no, quiero jugar yo solo, tío Aquí se puede hacer récord y demás A ver, le doy para atrás y eso, es que aún no he entrado Ya os lo digo, es a ustedes del juego Unirse en matcha no permitir, vale Vamos a darle el tirón, partida privada, vamos allá Outbreak, esos zombies Vale, madre mía, tío, madre mía Por fin zombies, tío, en serio Qué gana Más adelante también, bueno, no sé si hoy subiré Otro vídeo más, la verdad es que si lo subo Será un poco tarde, no sé si será de algún mapa de Morte y demás, porque la verdad es que eso aún no lo he probado Me he metido en zombies y lo he dejado ahí He comido rápido y he venido, así que Vamos allá con los zombies Las trampas son fantásticas Para eliminar a grupos grandes de enemigos, pero ten cuidado con ellas Madre mía, no sé cuánto voy a durar en esto A lo mejor me matan a los 10 minutos No sé, en serio, no he jugado ya, digo No he jugado y aparte han estado enseñando Vídeos y demás, han estado enseñando Vídeos y demás y la verdad es que no ¿Qué dice? ¡Qué guapo! Chaval, me ha tocado desde Walking Dead Míralo, tío, ahí abajo Me callo, me callo, que quiero escuchar lo que dice Qué chulo, tío, en serio Lo que estaba diciendo, no he probado nunca No he visto apenas vídeos, habré visto 5 minutos en total Porque la verdad es que no quería saber nada En serio, quería... Míralo, tío, ahí están Toma, chaval, qué guapo, tío, qué guapo Madre mía, tío, no sé cuánto voy a durar aquí Tiene pinta de que voy a durar menos que no sé, ¿sabes? Y además estoy escuchando de tirón, tío Vale, vale, venga Pro zomber, venga, cuidado, ahí viene uno Dos toquesitos La cuchilla Madre mía, eso de la cuchilla es un poco raro ¿Eh? ¿Cómo ha salido ese, tío? Mira la boca, tío, mira la boca Toma la cabeza y... Cuidado, cuidado, toma, chaval, venga Bien hecho Madre mía, espérate, voy a mirar el mapa ¿Puedo saltar? Vale, ahora mismo no tengo el esotraje Si es que te puedes poner un esotraje Eso es más o menos lo único y... No he visto muchas cosas, vale ¿Esto qué es, tío? Para activar la energía ¿Pero eso vale puntos o qué? No sé si vale puntos o no, pero bueno No sé si darle Toma, chaval Uf, madre mía, tío Espérate, que le voy a dar la energía porque... Si lo pone ahí... Vale, vale Vale, activa la energía Madre mía, venga, venga ¿Cómo que lo encontré? ¿Tú qué es, tío? Exomédico No sé, tío, eso será... Ya veremos... Ya iré investigando qué son estas cosas Serán las bebidas o las... Bueno, esto se inyecta, creo, en la espalda Pero esto yo... En la espalda, pero... Pero eso hasta que no tengas el esotraje No sé, tío ¿Esta es una puerta de 750? Vale, la voy a abrir, la voy a abrir Puerta abierta Vale, puerta abierta, ¿sabes? Gracias por la información Madre mía, tío Esto es muy estrecho, en serio Madre mía En serio, me... Aquí me acorralan y muero, ¿sabes? Veo que voy a durar menos que no sé Vale, tengo 800 puntos, ¿eh? ¿Este qué arma, eh? Mejor arma ¿Esto qué es, tío? Mantén X para mejorar la arma ¡Eh! Amigos Toma, está mal Espérate que ya muero, ¿sabes? Madre mía, tío Que aquí no hay algo de ese, tío ¿Por qué hay tanto, dices? Madre mía Espérate que la palmo En serio Espérate que muero aquí, ¿sabes? Que esto es más estrecho que la película de... De no sé, ¿sabes? Espérate que me acorralan Vale, madre mía Aquí pro... Zomber, ¿sabes? ¡Uf, chaval! Madre mía Vale, venga, venga ¿Eso qué? ¿Y está aquí? Vale, vale Estas son las modificaciones Venga, para ti Venga, para ti Para ti Y para ti Venga, pasa la ronda rápido, tío Vale, voy a aguantarlo A ver cómo va esto Vale, vale Madre mía, está, vale Esto... Pues tiene pinta de que... Ah, la voy a coger ya Porque no sé cuánto va a durar esto ¡Híperdaño! Ah, vale, bueno Ese será lo mismo Básicamente Vale, necesito un arma, eh Tengo que... Vale, necesito un arma, tío ¿Esto qué es? No sé qué Aquí no se puede entrar Vale, voy a... Voy a seguir abriendo puertas Porque veo que voy a morir Y tampoco es plan, ¿no? ¿Este qué arma es? MP11 Vale, me la voy a pillar Porque no sé... No sé otro arma que haya cerca Así que... Vale, tengo de punto 750 Madre mía ¿Cómo revienta esto? ¿De una bala? Ah, vale, vale, vale Tranquilo, ¿sabes? Que tenías la... El lista aquí Vale, vale Que... Vale, aquí viene gente Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Toma Carga, tío, recarga Vale, voy a intentar abrir una puerta Quítate de aquí, anda ¡Eh, eh, eh! Estaval ¿Eso qué es, tío? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿De dónde ha salido? Venga, ha muerto, está mal Seguridad, tío Pero... ¿Pero seguridad de qué? Toma ¿Qué hace gritando, tío? El personaje, madre mía Vale, vale Toma, toma, toma Eh Ya os digo, en serio Aquí habrá para mucho Para descubrir Porque yo ahora mismo No sé nada, en serio Lo que es cero Eso es lo que sé Vale, esto qué Mantén aquí para abrir La morgue Eso creo que ponía Vale, otra puerta Vale, madre mía Tío, tiene pinta de esto Que voy a durar Pues cuatro años y cinco siglos Vale, ¿dónde está el último zombie? Si queda alguno ¿Eso qué es, tío? Ahí hay una torreta o algo Vale, 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 vale ¿En serio dónde está la gente? Este está, aquí está el último, tío Venga, a tu casa Ah, no, ya ha pasado de ronda Ronda cuatro Vale, guay, guay, guay Toma Vale, ¿esto qué es, tío? ¿Qué dices, tío? Parece que esto es un mapa de... Interruptor No, no me acuerdo ahora ¿Cómo se llama el mapa? ¿Dónde está el interruptor? Madre mía, tío Verás tú si no muero ya, ¿sabes? Uf, estoy escuchando por atrás, tío Míralo, tío, ahí viene Venga, amigo Guay, en serio Es que no me lo creo, tío Ahí ha metido zombie, en serio Vale, venga, venga, venga Matamos a este Pues toma, está mal Venga, que has pillado Aquí, esta parte del mapa Parece ser que es como más amplia, ¿no? Aquí como... Espera, te voy a comprobar Si se puede hacer como bola Sí, sí, se puede hacer No, es algo raro, tío Vale, yo voy aquí con mi MP11 Que la verdad es que... ¿Esto qué es? ¡Coño, tío! ¡Que me ha asustado, tío! ¿Qué dije? ¡Madre mía! ¡Qué susto me he metido! ¿Pero qué ha salido de ahí? Madre mía, nada, tío Recarga completa ¿Eso qué es munición? En serio, chavales Me ha asustado de verdad, tío ¿Pero qué ha salido de la ventana, tío? Del ventanuco ha salido, ¿sabes? Ahí, pero como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Estaba esperando, ¿sabes? Va a meterme el susto Toma, 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 toma Madre mía, en serio Me ha asustado de verdad, eh Fuera coña Toma Escuchilla Eh, mira ese tío ¿Qué le pasa en la cabeza? Cuidado, cuidado Que me ha pegado Toma, chaval Y a ti ¿Esto qué? Bomba de ADN ¿Qué hice? Vale, vale Eso es como el kaboom Madre mía, tío Qué guapo ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué, chavales? Ronda 4 que voy Esto es Tiene pinta de prestigitación, ¿no? Es traje Requiere energía Vale, vale ¿Cómo que neveras abiertas, tío? Escucha, neveras abiertas Los perros, los perros ¿Qué dices, tío? Que vienen los perros ¡Míralo! Muera, muera Madre mía, tío Espérate que me hago aquí la del Willy Willy por su casa Venga, muerto, muerto, chaval Eh, cuidado Tú, tú, tú Que vienen perros Que vienen muchos, ¿sabes? Venga, chaval Cuidado Toma, toma, toma ¿Esto qué es, tío? Esto es la munición, digo yo Sí, será munición Vale, vale Vale, está, vale Esto es la munición Recarga completa Madre mía, tío Es como los zombies normal y corriente Pero de otra manera Con otras frases y demás Pero bueno Eso a mí no me importa De ser bastante guapo ¿Este qué arma es, tío? ¿La HBR3? Sí Me la pillo, tío Nada, la sigo con esta arma Que de momento mato bien Voy a seguir abriendo puertas Porque ya, no sé Tampoco quiero aguantar aquí mucho En la primera partida Debo encontrar la corriente Mira, tío Hay un cuerpo Madre mía Vale, espérate Estamos en otra zona Quiero encontrar el esotraje Ahí están los esotrajes ¿Qué hice? Me he subido Vale, esta zona Tiene pinta de que Es importante Pero ¿Cómo se abre esto, tío? Requiere energía Vale, vale Espérate que me he encerrado aquí Vale De todas maneras Vale, PX doble Voy a dejar ahora un zombie Y voy a intentar encontrar Dónde se enciende la energía Porque la verdad es que no sé Vale, tengo Tengo el Insta aquí Toma, chaval Venga A ti Tú también Cuidado, cuidado ¿Sabes? Que muero Venga A tu casa Y tú también Y tú Madre mía, tío En serio No sabéis las ganas que tenía De jugar a zombies En serio He estado Con colegas y demás En el instituto Y Y Mi hermana, ¿sabes? Se ha puesto a instalarme esto Vale, cuidado que me encierra Vale, vale Qué buena, qué buena Toma, toma, toma Madre mía, tío Vale, perfecto Era el último zombie Sí Vale, cada vez que suena eso Parece que se termina la ronda, ¿no? ¿Esto qué es? Aquí el Vale, vale, vale Aquí está la energía Vale, el exotraje, el exotraje Toma, chaval ¿Qué dices? Mira, mira cómo se lo pone ¿Ahora lo tengo? Ahora tengo el exotraje Vale, qué buena Vale, ahora lo que no sé Si los zombies van a empezar a saltar Es mi duda Pero bueno Mira, mira cómo viene Toma, chaval En la cabeza Ahora, ¿qué dices? ¿Tío le ha dado más daño o qué? Bueno, ahora pego en plan como Ah, mira Esta es la seguridad Vale, vale, vale Quiero abrir más puertas Porque tampoco es plan de encerrarme aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dices? Las puertas se cierran, ¿sabes? Míralo, tío No hay corriente No hay corriente Y yo me estoy encerrando Y tampoco es plan, ¿no? De morir ¡Eh! Vamos por aquí Chaval El cuantazo que te mete, ¿sabes? Vale, me tiro por aquí arriba Vale, vale Espero que esto sea una puerta No, 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 no Vete, vete, vete Espérate que me estoy encerrando Vale, voy a intentar hacer aquí como una bola Y voy a intentar dejar por lo menos un zombi o así ¿Qué dices, chaval? Te metes aquí unas collejas que flipas, ¿eh? Hay demasiados zombis Conducto pone ahí He leído algo Pero no, bueno Venga, chaval Quiero pillarme otro arma Porque me estoy quedando sin bales Y me acabo de dar cuenta, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta que no tengo balas Y esto que es Eh... Cuidado Cuidado, amigo Vale, está por aquí ¿Esto qué es, tío? Conducto de... Es que no lo leo, tío No sé qué es eso, en serio Misión escasa Y vamos a por la munición Porque la verdad es que no sé dónde está, ¿sabes? Vale, ¿eh? Seguirme, 3, 2, 1 Vale Espérate que la... Nada, tío Al final muero, ¿sabes? Con la tontería Qué buena, tío Esto en realidad Juga con colega y demás Tiene que estar bastante guapo Vale, por aquí no hay puertas Madre mía, tío Parezco aquí un... Parezco un manco, tío En serio Eh, ¿eso qué es? Impresora La impresora Pero creo que ahí no está Un colega me ha dicho Que la impresora Es como la especie de caja Pero que te tocan también armas Pero eso ya me ha impresora, ¿sabes? Algo que... La verdad es que... Bastante curioso Error sin impresora Vale, creo que aquí no está Me voy a subir por aquí No, no hay nada, tío ¿Esto qué es, tío? Ahora bien me estoy investigando Estoy investigando Dónde puedo abrir más puertas Vale, me voy por aquí Vale, ¿esto qué es, tío? Madre mía, en serio Qué guapo Vale, vale, vale ¿Esto es otra puerta o qué? ¿No? Tío, ¿dónde están las puertas? ¿En este mapa, tío? ¿Se han terminado las puertas o qué? Vale, 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 vale Voy a ir a donde me dice Porque ahí en el mapa Me salen unos símbolos Que no sé qué son Mira, tira por aquí A ver qué hay Vale, es que aquí está la... La UCI Que había munición Por si acaso Con 8000 puntitos Vale ¿Esto qué es, tío? Condacto de basura A ver, leviada, tío ¿Esto qué es, tío? ¿Qué loca es esto? Pero... Pero eso será para cuando haya zombi Pues no sé No lo entiendo, tío No lo entiendo Vale, vale Estoy yendo al principio ¿Esto qué es? Zona de descontaminación No sé si es para recuperarte De los... No sé, en serio Estoy bastante trambólico Ahora mismo Espérate, espérate, espérate Que aquí estamos en el principio La MK14 Eh, aquí ha caído algo Camuflaje Espérate, lo voy a pillar Con el arma, ¿no? Coño, chaval Así envía Atlas Los suministros Pero qué dice, chaval Pero si ha sonado eso Que ha sido Ay, te lo activas, tío No sé lo que es, tío En serio, ¿eh? Ahora mismo Le he dado ahí Por darle Vale, vale Venga, venga Seguimos ¿Esto qué es? Vamos a pasar ronda, tío Vamos a dejar de mirar Porque es la primera partida Y esto no es para investigar Esto lo puedo hacer yo Vale, vamos a pasar la ronda Pan, 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 pan Por aquí Pin, pan, pin, pan Vale Vamos a dejar un zombie nada más Tú, tú, tú Ese que es ese tío Que va con el sotraje, ¿no? Ahora voy a pillar eso Vale, voy a tirar por aquí en medio Ya no queda apenas zombie ¿Esto qué es? Compra exomédico Vale, vale Lo dejamos ahí Eso ya lo he visto antes Quiero abrir una puerta más Por lo menos A ver si me puedo Quiero saber dónde está la cajita, tío Dónde está la caja Porque Esto se puede abrir Sí, sí, se puede abrir Oh, le hecha Vale, otra zona ¿Cómo que no hay energía? Vale, vale Pues lanciando la energía ¿Sabes? Tampoco es plan de Mueres aquí Vale Le damos Corriente activada Y ¿Eso qué es? Punto para B ¿Sabes qué? Vale Estamos en esta zona Que la verdad es que Aquí hay otro puerto ¿O qué? El patio Se llama Mira, tío Aquí ya vuelves al principio Bueno, pues La verdad es que No sé si estoy viendo todo el mapa Pero Pero No sé dónde No sé dónde está la La mega gente, tío Que diga ¿Dónde está la caja, tío? Es que quiero saber Dónde está la impresora, tío Impresora Impresora, tío Vale Voy a Por lo menos voy a comprar otro arma Que ahora mismo estoy un poco en shock ¿No? No sé dónde está la gente No sé dónde está el mapa Es que no sé dónde ¿Esto qué es? Tío, me lo voy a comprar Es que la energía Vale, la energía tiene que estar cerca, ¿no? Aquí cerca, tío La energía, ¿no? No me cuadra, tío No me cuadra Esta es que la energía Entonces Vale Aquí está la caja, ¿o qué? Impresora 13 Error Vale, esas son las impresoras ¿Ahí dentro qué hay, tío? Bueno Me voy a ir a una zona amplia Voy a matar a los zombies Voy a comprarme la HBR3 Que está por aquí Si no me confundo Vale Me la voy a quitar por esta Vale, perfecto Y voy a pasar ronda Porque estamos aquí en la ronda 8 Y quiero subir más de rondas Vale Aquí tenemos a los zombies Venga Guapatones Para morir Si me gusta Chaval, espérate que son más de la cuenta Un toro doble Qué buena, tío ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que son muchos más Que pensaba que eran menos Cuidado, cuidado, cuidado Que estoy al borde de la muerte, ¿sabes? Vale, me tiro por aquí rápido Sí, sí, me tiro por aquí Me la he jugado Me la he jugado, chaval Me voy, me voy, me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Vale, vienen todos en fila Matamos, le matamos, le matamos Vale, voy a intentar matarle aquí ¿Qué dices, tío? Pero que yo pensaba que daban 3 o 2 Porque antes Nada, nada, lo matamos allá Mira ese tío como salta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vale, muerto, muerto, muerto Cuidado, 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 cuidado Vale, venga ¿Vas a ronda o qué? ¿He matado todo? 10.000 puntacos que tengo Y ahí arriba hay algo Sí, tío Tiene crédito Más 100 de crédito Nada, tío Yo la verdad es que estoy ahora mismo Trambólico a tope ¿Esto qué arma es, tío? No sé si merece la pena Tiene que me encierro, ¿sabes? ¡Hala! Ya está, tío Ya has pillado el Kabum Verás tú lo que voy a durar ya en el mapa, ¿sabes? Voy a pillar este arma porque no tengo más ¿O 10 de crédito? ¿100 de crédito? No sé, tío, en serio Me voy a quedar en esta zona No sé si aquí se va a terminar la partida Porque no sé lo que voy a aguantar aquí ¿Esto qué es, tío? Como un ascensor Es que no tiene sentido esta parte Vale, chavales Aquí se juega la partida En ronda 9, madre mía, tío Ronda 9 y no sé dónde aguantar, ¿sabes? Es como... Impresora error Esta es la energía Vale Voy a intentar hacer como especie de bola Pero vamos Mira ese tío que viene de fuego ¿Qué dice? Cuidado, cuidado con ese Madre mía lo que voy a durar aquí, tío Voy a durar el canto de un codornil Y me están llamando por el teléfono también ¿Sabes? Es como la magia, ¿no? No sé si... Madre mía Me está llamando Agustín, tío Ahí se queda, tío Vale, vale Seguimos, seguimos Espérate que están aquí todos los zombies Cuidado, cuidado, cuidado Ahí viene otro Venga, pim pam, pim pam, pim pam Voy a hacer la bola Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ahora les mato Cuidado, cuidado Que pillo Cuidado que pillo Tú que esta zona es un... Que esta zona no se puede, tío Hace bola Pero si te salen por todas partes Vale, vale Espérate Me voy a ir por aquí Vale, vale Este es el principio Este arma tiene pinta de que es más mala que... Que no sé Que un pedrusco, ¿sabes? Cuidado Vale, vamos a ir poco a poco Toma, toma Toma, toma Vamos a matar de verde ese Que me está poniendo nervioso En serio Espérate que se están esparciendo... Se están... Esparciendo todos, tío ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No! ¡No! Ronda 9 Pues la verdad es que 15 minutos tacos, ¿no? 15 minutos tacos Manqueando ¿Qué está diciendo, tío? Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que en primera partida Es que he estado como un poco raro, ¿no? Porque no me sabía el mapa Estaba ahí investigando Y la verdad es que Pues eso lo ha pasado La verdad es que voy a darle bastante caña a estos zombies A ver si consigo rondas altas y demás Y voy descubriendo más el mapa Y bueno, nos vemos más tarde Si subo otro vídeo Y nos vemos a la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!